Amigos de BPI, cuando son las 10 de la mañana, nos encontramos en la sede de Cante B, en San Juan de los Morros, capital del estado huarico, donde un grupo de personas, habitantes de distintos sectores de la capital huariqueña, están en este momento reunidos en la sede de Cante B, aquí en esta zona del país, para exigir a las autoridades respuesta ante distintas problemáticas que presentan en cuanto al servicio de Cante B. En este momento hay autoridades atendiendo el llamado a esta persona, vamos a tratar de escuchar un poco lo que dicen en este momento. Sí, entonces ve lo que vamos a hacer, para solucionar el problema tenemos una sola opción, lograr la simbiosis empresa-comunidad, que ustedes, junto a nosotros, nos unamos en una mesa de trabajo para buscar solución efectiva al problema. Invito ahorita a que se nombre el comité, para que vayas tú, 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 ¿seríamos cuánto en total? Seis. Seis personas. Seis personas, y subimos y aclaramos todos los temas en la oficina. Para explicar el detalle específico de las redes, porque yo tengo reuniones, tengo ocupaciones, no puedo pasar todo el día aquí, necesito que vayamos, nos reunamos para yo continuar con mis reuniones. El señor Carlos, que también tiene internet en la comunidad. Están los huyaneses, está la teca, está la montañita, estos son los huyaneses. Aquí en la entrada está el autolavado, tienen internet. ¿Por qué tienen internet? Hay uno de seguridad de ustedes, que trabaja de los que es vigilante, también tiene internet que ver a calle Carmen. En un primer momento, cuando iniciaron los hurtos a nivel nacional, ocurrió un síntoma. En las comunidades, las personas llegaban a los sitios, a una panadería, a una carnicería, a un hotel, a cualquier sitio que preste un servicio público de comercio, y entonces decía, no tengo efectivo, se va la luz, no tengo comida en la casa, y tampoco tengo un punto para pagar en el servicio. Entonces, si no tengo efectivo, ni tengo punto, ¿cómo pago? Nos llamaron a una reunión en Caracas, y para solventar esta situación se dio una instrucción. Aquí hay dos tipos de líneas, las líneas RES, que son las líneas residenciales, y las líneas no RES, que es todo aquello que no es residencial, es decir, comercial, institucional, gubernamental, entre otros. Se dio una instrucción, mire, todo lo que sea, no RES, tiene que ser reconectado. Si hubo una sola persona, no RES, bien sea de un hotel, de un comercio, u otro, que pagó, por eso lo estafaron, porque eso era una orden nacional, que toda esa gente había que conectarlo. Y porque la gente de comercio sí puede tener internet, y nosotros no. Por la explicación que vamos a dar. No, 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 porque nosotros somos población, que estamos inventando el servicio público. Sí, entonces, ¿qué creemos? La gente que tiene comercio presta un servicio a la comunidad. No es igual que tú estés en un cyber, allá en Las Palmas, a que tengas que salir de un cyber a navegar aquí en el centro. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Entonces una hora de cyber, mire? No sé, no sé. ¿Y cuánto cuesta ahorita? Obviamos el comercio, ¿verdad? Obviamos el comercio. Obviamos el comercio. ¿Y el otro es un trabajo de Cantevejo? Exacto. ¿Por qué? Pues nada más, pues eso por ser trabajada. Porque es un lineamiento de gestión humana, y está en el decreto ese. ¡Y nosotros somos humanos! ¡Nosotros somos humanos! No, no, gestión humana es un... No tenemos derecho, no tenemos derecho, no tenemos derecho para el comunicado. Mi reina, sí tienes derecho, y como tú tienes derecho, yo te invito ahorita a que subamos a la oficina, y yo te voy a explicar tu procedimiento de cómo hacer para resolver el problema. Porque nos van a resolver el problema, no los van a resolver. Es parte de lo que está ocurriendo en este momento en la sede de Cantevejo, vamos a tratar de conversar con algunas personas que aquí se encuentran, de distintas comunidades, para que nos comenten un poco cómo han sido afectados con esta situación del servicio de Cantevejo. Bueno, buenos días señora, estamos para BPITV, nos puede decir su nombre y su apellido, por favor, y nos explica de qué manera está siendo usted afectada con el servicio de Cantevejo. Bueno, buenos días, mi nombre es Auristela Luna, mira papá, tenemos más de un año sin internet, ¿verdad? Nosotros pagamos como en el mes de diciembre, el año pasado, nos cobraron, compramos los conectores de la comunidad, pero entonces nos pusieron en internet y nos llegó nada más siete días. Por ejemplo, a mí me llegó sin tono, me llegó nada más, fue el internet, a otros nos llegó el internet y el tono. Bueno, al pasar los siete días, volvimos a lo mismo, se robaron los cables, cortaron el cable, se robaron la tarjeta, n cantidades de problemas y quedamos sin internet otra vez. Ya tenemos, imagínate tú, desde diciembre sin internet. ¿En qué sector, disculpe? ¿En qué sector? Ah, como de julio, sí. ¿En qué sector, disculpe? Nosotros somos de la Avenida Cedeño, un grupo del delirio y otras comunidades que están aquí apoyándonos porque tienen el mismo caso. Muy bien, muchísimas gracias, vamos a intentar consultar a otra persona que se encuentra acá presente en la sede de Cantevejo, donde están manifestando. Señora, buenos días, nos dice su nombre y su apellido para BPITV, por favor, ¿de qué comunidad viene usted y cuál es la problemática que usted está presentando en su sector? Vengo de la comunidad de Las Palmas, Callejón Pariapán, tenemos ocho meses en el servicio de Cantevejo. La problemática que tenemos es el cableado, que se robaron el cableado, estamos sin conexión, sin internet, más de ocho meses en esto. Entonces estamos aquí en las instalaciones para ver en qué acuerdo podemos llegar. ¿Usted paga el servicio de Cantevejo y a pesar de esto, igual no lo recibe, no recibe el servicio? Igual se cancela todos los meses, pero no tengo servicio. ¿Y cómo le afecta a usted en su bolsillo? ¿Le afecta esto a usted en su bolsillo? Claro, a todo, a todo, porque ahorita, ¿quién sobrevive con un salario mínimo? Y a todos estos tenemos que pagar los servicios, porque si no lo perdemos cuando vayan a la instalación, porque eso fue lo que nos dijeron, que teníamos que seguir cancelando hasta que reestablezcan el servicio. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a tratar de consultar a otra persona que se encuentran por acá también. Señor, buenos días. Nos dice su nombre y su apellido para BPI TV y nos dice de qué comunidad viene y cuál es la problemática en ese sector. Ramón Hernández, igual la comunidad del delirio, y bueno, estamos en una problemática que están... Ahora se acogió un asunto que se están robando los cables en todas las comunidades. Habla por el Banco Obrero. Ajá, el Banco Obrero, aquí, Sedeño, la Meneco, la calle López Contreras, están robados casi todos los... y no tenemos internet, tenemos problemática con los niños, es que necesitamos ese internet, ¿sabes? Para, por asuntos como la de Oida, están tan costosos los libros, todo tanto costoso, entonces necesitamos ayudar a los niños con el sistema, a los jóvenes, a los universitarios, etc. Entonces, no se entiende cómo se están desapareciendo los cables, que los venden, venden ese cobre, venden... no entiendo cómo no hay una... cómo no... el AMPA está dominando a la comunidad, está dominando al sector, a la gobernación, al SEBIN, a tantas cosas, ¿verdad? Que tanta gente que hay aquí en el sector, ¿verdad? Y se desaparece el cable y no hay un indicio de quién es el que se roba el cable y cómo están sacando un cable de una gente que no es de Cantebé, que tiene que estar identificado con una gente, un carnet, identificación, etc., para que el cable se desaparece. Entonces, no entendemos cómo... que tiene que haber una investigación y venimos aquí varios de la comunidad, que estamos aquí en este sector, para que se le dé un pie, se estábamos hablando con el gerente aquí de Cantebé, para que le den pie y le den una investigación, ¿verdad? y que capturen a la gente que se están robando el cableado, y no sé dónde lo venden, qué hacen, no hay un indicio, no entienden. Oye, ¿cómo se va a robar un cable tan largo, de 20, 30, 40 metros? Y no hay un indicio en que sea un pedacito para agarrar un sospechoso. Tiene que haber una investigación profunda sobre esto, ¿verdad? Y que nos den una solución pronta a las comunidades que estamos aquí, y en este momento, aquí en Cantebé, de Pueblo Nuevo, pues. Muy bien, muchísimas gracias, amigos. Hay que destacar que autoridades de Cantebé han dicho que al menos más de 40 comunidades han recibido respuesta ante esta institución, solo acá en San Juan de los Morros. También han destacado que en Calabozo existen más de 10.000 personas que no tienen tono, y que en Altagracio de Orituco, otra zona también del estado huárico, al menos unas 8.000 personas no están recibiendo el servicio de tono de telefonía, y esto está afectándolos desde hace dos años aproximadamente. Desde el estado huárico, en Venezuela, esta es la información para BPI TV, Jorge González.